El planeta en el que vamos todos le había dado 31 vueltas menos al sol y allá arriba en el cerro probablemente muchos de sus papás quizá algunos de ellos aquí también pescaron antorchas de papel en esos años, no tenían pila y lo que hicieron fue prender el cerro y llenarme los ojos de antorchas pasaron más de 30 años y un grupo de jóvenes músicos chilenos tomó esta canción la versionó de un modo totalmente distinto y hoy día yo quisiera casi como un tributo a todos los músicos chilenos a los miles de grupos que hoy día hacen música en este país invitar en representación de ellos a los difuntos Correa, a mis amigos para poder cantar El Tiempo a las Bastillas Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó lo que nadie escribió aquello que la historia nunca presintió y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará que las gaviotas pueden la historia del mar? ¡Canta, mi hermano! Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción Pero hay un grupo que el olvido floreció Guarda en polvo las pastillas el tiempo una semilla quizá una canción Pero ¿Quién guardará las cosas que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra hormigas, migas hasta ser un par ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorzar se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda en polvo las pastillas el tiempo unas semillas quizá una canción Que nos viento armar a las cosas que no son de Dios Muchas gracias, difuntos Correa. Gracias, Viña del Mar. Un artista nacional, un cantautor de lujo que ha publicado más de 16 álbumes en 20 países. Ha generado momentos de emoción aquí en la Quinta Vergara, recordando el tiempo en las Bastillas. Solo no queremos que se vaya. Queremos invitar nuevamente a este escenario al tremendo, al grande, Fernando Biergo. Fernando, Fernando, quiero cometer una incidencia. Conversamos antes y dijo que estaba súper nervioso, que tenía muchas ganas de entregar estas canciones que son himnos aquí en la Quinta Vergara. Por eso estoy muy emocionado que el público te haya recibido así, Fernandito, de verdad. Como te lo merece, Fernando. Antorcha. Hagamos una cortita. Hagamos una corta, Soles. Sí, entreguémosle Antorcha de Plata a Fernando Biergo esta noche. ¿Cuántos años dijiste, Fernando, que habían pasado? 31 años. Y aquí está tu Antorcha de Plata. Más fuerte el aplauso para Fernando Biergo. Y obviamente le pedimos que nos entregue otro de esos himnos, Fernando. Sí, faltan clásicos aún. ¿Vosotros? Gracias. 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 Gracias.